El Señor nos invita al silencio, a la reflexión En principio creó Dios el cielo y la tierra, la tierra era caos, informe sobre la faz del abismo, la tiniebla y el abismo de Dios se cernía sobre la faz de las aguas y dijo Dios que exista la luz y la luz existió y vio Dios que le era muy buena la obra suya. Pasó la noche, pasó la tarde, pasó una mañana, el día primero y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas e hizo Dios una bóveda y separó las aguas de abajo de la bóveda y las aguas de encima de la bóveda. Y así continúa queridos hermanos esta palabra de Dios que es tan importante y luego concluirá esa creación con la creación del hombre, Dios que modelagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre, modela el corazón, modela nuestra propia vida. Y así también nos va contando sobre todo esta narración. Al comienzo el famoso tohu babohu, es decir el caos, ahí entonces nosotros estamos mirando y estamos viendo todo aquello que no nos serviría y no nos ayudaría para crecer y para realizarnos como personas. Pero sin embargo ante esta realidad, queridos amigos, nos pone a nosotros. Pidamos entonces en este sábado santo y luego que concluye toda oscuridad que tiene que disiparse con el sábado de la resurrección, que el Señor nos bendiga. A ser buenos cristianos, honrados ciudadanos y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.